La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires La legislatura no tiene porno, habiendo tantas otras instituciones que sí lo tienen y bueno, se me ocurrió la locura, presenté el proyecto y me dijeron que sí. La legislatura no tiene porno, habiendo tantas otras instituciones que sí lo tienen y bueno, se me ocurrió la locura, presenté el proyecto y me dijeron que sí lo tienen y bueno, se me ocurrió la locura, presenté el proyecto y me dijeron que sí lo tienen y me dijeron que sí lo tienen, se me ocurrió la locura, presenté el proyecto y me dijeron que sí lo tienen y me dijeron que sí lo tienen, se me ocurrió la locura, presenté el proyecto y me dijeron que sí lo tienen y me dijeron que sí lo tienen, se me ocurrió la locura, presenté el proyecto y me dijeron que sí lo tienen y me dijeron que sí lo tienen, se me ocurrió la locura, presenté el proyecto y me dijeron que sí lo tienen y me dijeron que sí lo tienen, se me ocurrió la locura, presenté el proyecto y me dijeron que sí lo tienen y este yo voy a ir cerquita a dar un gran abrazo al maestro Vivian Tabush, quinteto vocal y Neno. Ha sido un placer haber sido anfitriones en esta reunión de amigos tan maravillosa. Muchas gracias, muy buenas noches.